Gracias por ver el video. Bueno, en primera instancia vamos a esperar el dictamen del partido que de acuerdo con las reglas señaladas en la convocatoria, el día de mañana se tiene que dictaminar y 24 horas después del dictamen podemos empezar la pre-campaña. Bueno, efectivamente yo creo que Monterrey es la ciudad motor de nuestro estado y por qué no me atrevería a decir que influye mucho o ha influido mucho a lo largo de la historia en la transformación del país. Estamos teniendo retos importantes, estamos frente a una crisis de inseguridad que todos padecemos y creo que es producto del descuido de algunos años de frivolidades y desatenciones en favor de la ciudadanía y que esta crisis nacional nos ha puesto en riesgo de perder la competitividad y aunado a la posibilidad de que sin esta competitividad nuestra calidad de vida sea menor. Señor, siempre hemos sido los habitantes de México con mejor calidad de vida. Tenemos entonces que enfrentar en primera instancia la crisis de inseguridad. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con una visión global. No podemos pensar en una sola actividad del gobierno. Si bien es cierto que la seguridad es la primera obligación de los gobiernos con sus habitantes, con sus gobernados, tenemos que trabajar con una visión global y Monterrey requiere recuperarse el liderazgo y para ello... Gracias. 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 Gracias.